Hola que tal amigos mi nombre es Jesse en este vídeo les tengo noticias muy muy importantes sobre su tercer cheque de estímulo económico de 1.400 dólares y en mi punto de vista si son buenas noticias porque el día de ayer por la tarde los demócratas de la cámara de representantes oficialmente anunciaron que este nuevo estímulo económico de 1.9 trillones de dólares si va a incluir cheques de 1.400 dólares para la mayoría de los estadounidenses y también amigos han anunciado que también los dependientes ya sean adultos o discapacitados o sus hijos que van a las universidades que no fueron incluidos en los primeros dos cheques de estímulo económico van a estar incluidos en este nuevos pagos directos de 1.400 dólares y ojo también anunciaron quién va a calificar y quién no va a calificar las buenas noticias verdad es que más personas van a poder calificar para este estímulo económico y se las quiero presentar en este vídeo les recomiendo que por favor se queden hasta el final para que no se vayan a perder estas noticias tan importantes que les tengo en el vídeo de hoy primero les quiero mandar muchísimos saludos a sergio lópez y ahora m ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el vídeo anterior amigos no se olviden suscribirse a este canal dejen un grande like pero en esa campanita notificaciones para que sepan cada vez que subimos un vídeo dicho eso vámonos a los temas de hoy amigos como siempre en este momento por favor díganme de dónde me miran porque siempre tengo esa curiosidad una pregunta nueva que le tengo a todos ustedes por favor díganme los comentarios a cuál show de televisión o de netflix ustedes me recomiendan en este momento realmente amigos no puedo encontrar ningún buen show en este momento he acabado varios díganme a cuáles ustedes me recomiendan oa cuáles ustedes están viendo en este momento en los comentarios para poderlos verlos también verdad pero bueno que empezar con este tema tan importante amigos que viene siendo este tercer cheque de estímulo económico de 1.400 dólares así que pongan muchísima atención amigos antes de continuar yo les recomiendo una aplicación que se llama ibarra donde cada vez que ustedes vayan a sus tiendas favoritas de compras por ejemplo la target o la walmart y escanean su recibo usando esta aplicación ustedes van a recibir cashback si descargan la aplicación en el día de hoy ustedes podrán recibir hasta 20 dólares de bienvenida pero tienen que usar la aplicación amigos yo se les recomiendo esta aplicación y está en la descripción el proyecto de ley de ayuda del coronavirus de los demócratas de la cámara representantes incluye cheques de 1.400 dólares obviamente amigos en este momento ya nosotros sabíamos que iban a incluir ese tercer cheque de estímulo económico de 1.400 dólares pero hasta el día de ayer solamente eran las pláticas que decían los demócratas que quieren mandar más dinero en pagos directos pero allá en Washington para que ustedes puedan entender todo lo que está pasando en este momento hay ciertos demócratas de la cámara de representantes y ciertos comités que se están juntando verdad para ver exactamente qué es lo que quieren incluir en este nuevo estímulo económico de 1.9 trillones de dólares y entonces el día de ayer oficialmente anunciaron que ese tercer cheque de estímulo económico si va a estar incluido entonces los demócratas de la cámara de representantes publicaron el día de ayer lunes partes claves de su paquete de alivio del coronavirus incluida una sección que proporciona cheques de 1.400 dólares a la mayoría de los estadounidenses y en este momento amigos pongan mucha atención porque estas serían las personas que podrían calificar para este bueno tercer cheque de estímulo económico si es que se puede convertir en bill porque eso es importante verdad es importante ya cuando lo ponen sobre la mesa y lo crean en bill en un bill perdón se tiene que votar y se tiene que aprobar verdad pero en este momento verdad al igual que con las rondas anteriores de pagos directos los contribuyentes solteros con ingresos anuales de hasta 75 mil dólares por año y las parejas casadas que ganan hasta 150 mil dólares calificarán para los montos de pagos completitos hace unos días amigos había algunos demócratas y hasta el propio presidente de eeuu joe biden anunciando que él estaba dispuesto a reducir verdad esas cifras para que menos personas podrían calificar ya que habían dicho que había personas que ganaban hasta 300 mil dólares por año y recibían algo de pagos directos verdad y también la secretaria del tesoro anunció porque los demócratas lo que quieren hacer es reducirlo a 50 mil dólares por individuo y a 100 mil dólares obviamente para las parejas y luego entró la secretaria del tesoro verdad y dijo que lo querían aumentar a 60 mil pero bueno amigos todo eso cambió y las buenas noticias como se los he mencionado va a ser muy muy similar a los primeros dos pagos directos que viene siendo los individuos 75 mil y bueno las personas casadas 150 mil dólares ustedes amigos que piensan sobre eso piensan que es justo díganme qué opinan en los comentarios y aquí amigos también es importante sin embargo los montos de pago por encima de esos umbrales se eliminarían gradualmente a un ritmo más rápido que los pagos de las dos primeras rondas aquí amigos está lo importante los contribuyentes solteros con ingresos superiores a 100 mil dólares y las parejas casadas con ingresos superiores a 200 mil dólares no serían elegibles para ningún pago la publicación del texto del proyecto ley se produjo después de que los legisladores y los economistas debatieron cuáles deberían ser los requisitos de elegibilidad de ingresos para estos pagos directos los republicanos y algunos demócratas centristas argumentaron que los pagos deberían estar más dirigidos a los hogares de bajos ingresos porque esos hogares son los que más necesitan ayuda y es más probable que gasten el dinero rápidamente pero los progresistas argumentaron que los requisitos de ingresos no deberían ajustarse para que las personas que perdieron cantidades sustanciales de ingresos durante la pandemia podrían recibir sus pagos rápidamente eso amigos obviamente tienen mucha razón porque como sabemos típicamente en estos pagos directos solamente se están enfocando sobre qué fue lo que ganaron ustedes en el año 2019 obviamente del año 2019 al año 2020 hubo muchísimos cambios para millones de personas aquí en eeuu porque porque nos entró la pandemia la economía bajó millones de personas perdieron los empleos y todo eso si sería un poco injusto verdad que solamente se lo mandarían a las personas verdad que como ellos han anunciado que tienen los ingresos más bajos porque técnicamente muchas personas bajaron a unas cantidades muy muy bajas de ingresos porque porque perdieron sus empleos en el año 2020 entonces si tienes razón que también los incluyan también díganme qué opinan ustedes los hogares o elegibles podrían recibir pagos de hasta mil cuatrocientos por persona incluidos los dependientes adultos que quedaron fuera de las rondas anteriores el proyecto le ordena al departamento del tesoro que emita pagos a las personas en función de sus declaraciones de impuestos del año 2019 o del 2020 y le permite al departamento realizar pagos a quienes no declaran en base a la información disponible entonces amigos ahí está su respuesta para muchos de ustedes que me habían preguntado qué va a pasar con todos los dependientes que no recibieron ningún pago directo en este momento lo que quieren aprobar los demócratas amigos y no más para aclarar obviamente no es ley esto es solamente lo que o el texto que quieren el lenguaje que los demócratas quieren incluir en ese nuevo estímulo económico los demócratas oficialmente han incluido a todos los dependientes para que ellos puedan recibir mil cuatrocientos dólares muchos de ustedes me han preguntado qué va a pasar entonces con los primeros dos cheques eso amigos realmente ya olvídense porque ya no van a hacer nada para los dependientes lamentablemente verdad en este momento solamente la esperanza que tienen los dependientes adultos es en este tercer cheque estímulo económico si se viene aprobando y se viene convirtiendo en ley así como quieren los demócratas en este momento los pagos directos son una de las muchas partes del paquete publicado por el comité de medios y árbitros de la cámara el paquete se basa en un plan de 1.9 trillones de dólares que el presidente bayern propuso en enero el comité conjunto de los impuestos estima que esta nueva ronda de cheques costaría a eeuu 422 billones de dólares la legislación también extendería los programas federales de desempleo que actualmente expiran en marzo hasta fines de agosto y aumentaría el impulso federal a los beneficios de desempleo de 300 dólares por semana a 400 dólares por semana bayern había propuesto extender los programas hasta septiembre pero oficialmente el día de ayer nos bueno nos dijeron que solamente lo quieren aumentar o extender ese desempleo hasta agosto ok pero amigos ya con esa información que les he presentado obviamente este estímulo económico de 1.9 trillones dólares va a incluir muchas cosas más y deja se las presento para que tengan ustedes una idea cuáles son otros elementos que quieren incluir en este bill verdad que quieren aprobar entonces amigos el día de ayer anunciaron los comités y los demócratas que quieren incluir 130 billones de dólares para ayudar a reabrir las escuelas de kindergarten al grado 12 para la instrucción en persona quieren incluir 39 billones para proveedores de cuidado infantil y también quieren incluir 40 billones para las instituciones de educación superior que viene siendo las universidades los colegios y todo eso el día de hoy miércoles 9 de febrero van a presentar que quieren incluir 10 billones para gasto de ley de producción de defensa para aumentar la producción nacional de personal de equipo de protección van a incluir 25 billones para asistencia de alquiler de emergencia eso amigos es importantísimo porque muchas personas lamentablemente en este momento no tienen los fondos suficientes para pagar sus rentas entonces otro 25 billones la verdad caería muy bien también 15 billones para extender el apoyo de nómina para los trabajadores de la industria a las aerolíneas 50 billones asignados para la agencia federal para el manejo de emergencias 8 billones en ayuda para aeropuertos 30 billones para la administración federal de tránsito otorga 1.5 billones en fondos para amtrak que viene siendo las carreteras verdad también quieren incluir 820 millones para el noreste operaciones de corredor estos amigos todo esto lo que quieren incluir hasta en este momento en este nuevo estímulo económico esta semana va a ser muy muy importante porque van a presentar los los demócratas cuáles otros elementos quieren incluir en este nuevo bill que quieren aprobar se dice que la fecha límite donde lo van a traer para votaciones en la cámara de representantes va a ser 22 de febrero pero obviamente la las áreas más importante para todos ustedes obviamente es ese tercer cheque de estímulo económico de 1.400 dólares y también esa extensión sobre el desempleo que en este momento lo quieren extender hasta agosto ustedes amigos piensan que es justo que extiendan ese desempleo a nivel federal hasta agosto dígame qué opinan ustedes sobre eso bueno amigos espero que toda esta información que les he presentado sobre el nuevo estímulo económico les haya beneficiado y puedan entender exactamente qué es lo que está pasando en este momento si les ha gustado el vídeo por favor suscríbanse al canal dejen un grande like compartan el vídeo en facebook o con un familiar para que se den cuenta de toda la información que yo les traigo a ustedes diariamente dicho eso lo único que ya les pido en este momento es que se cuiden y nos vemos para próximo vídeo